Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra un miembro del Ejército en Arauca que al parecer abusó sexualmente de una menor en condiciones de discapacidad. Los hechos sucedieron en Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra un miembro del Ejército Nacional en averiguación por presunto abuso sexual de una ciudadana en Tame, Arauca, el primero de mayo del presente año. La Procuraduría Regional de Arauca busca identificar al uniformado, quien estaría vinculado al batallón energético y vial, y habría agredido sexualmente a una ciudadana en inmediaciones de Puerto Jordán, en el municipio de Tame. El ente de control solicitó a la 18ª Brigada del Ejército, con sede en Arauca, informar si sobre estos hechos dio apertura de investigación disciplinaria o penal militar. Asimismo, ordenó la práctica de pruebas para aclarar los hechos, motivo de la presente investigación. Recordemos que el comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, dio a conocer que el uniformado fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Brigada 18 para garantizar la investigación por parte de las autoridades competentes. Inmediatamente se procede a identificar la persona con la cual se estaban quejando, es trasladada de manera inmediata a Arauca para iniciar la investigación respectiva. De igual manera, la señora, la denunciante, es trasladada al municipio de Tame, donde se le pide que entable la respectiva denuncia y se proceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!